prometida. Y a veces el tiempo dice que puede mermar a cualquier tipo de situación compleja o situación de violencia, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Eso queda en nuestros registros? ¿Eso nos afecta y eso no se supera o se supera con el tiempo? ¿Cuáles son todos los mitos que se tejen? Sobre todo cuando hoy tenemos un mundo tan violento y gente tan marcada por lo que ocurre. Tenemos con nosotros a Carla Quiroga, psicóloga clínica especialista en heridas emocionales con 10 años de trayectoria en medios de comunicación. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Venezuela. Hola, muy buenas tardes, noches. Aquí un poquito más tarde que allá. Un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo conversando de este tema tan contingente. Sí, hablábamos sobre los estragos de la violencia, doctora. Hay gente que dice que el tiempo puede mermar, que eso se supera. Y quiero preguntar sobre esos mitos que se tejen, porque hoy como vemos en redes, muchos juegan a ser especialistas con estos términos a veces tan particulares, ¿no? O el sencillo sonríe, tú puedes superarlo. Léete un libro, camina por la calle. Son frases a veces muy románticas. Pero ¿cuáles son los verdaderos estragos que pueden dejar episodios violentos como una guerra, como un estado violento, una relación violenta, una familia caracterizada por la agresión? Bueno, me encanta lo que estás diciendo, ¿ah? Porque efectivamente se tiende a tratar este tipo de temas con bastante lidianda. Y a esto que te refieres tú del piensa positivo, lee tu libro, salas a hacer ejercicio, a correr, pues deberíamos llegar a calificarlo como positivismo tóxico e incluso como cierta negligencia en cuanto al tratamiento a este tema, que por cierto es bastante más complejo que un tema de cómo se ven las cosas, de verlo de bonita manera, de ser positivo o no. Cuando estamos hablando de estar sometidos a violencia, cuando estamos hablando de personas que viven en contexto y en situación de guerra, podemos tener consecuencias tan nefastas como un estrés postraumático que llegue a generar sintomatología ansiosa o depresiva de por vida. Y no solo eso, sino que también se han hecho muchas investigaciones desde la epigenética que están comenzando a comprobar que los traumas también pueden ser heredados hasta, hemos llegado a las investigaciones hasta una tercera generación. Entonces, imagínate el nivel en el cual quedan cristalizados incluso a nivel del cuerpo, a nivel biológico, a nivel de genética, como un aprendizaje propiamente tal que se transmite a las generaciones venideras. ¿Candal? Bueno, creo que nos quedamos sin internet con la doctora. Bueno, el Día Mundial de la Salud Mental fue creado para crear conciencia sobre la discriminación que sufren las personas afectadas con problemas mentales en el mundo. Este año lleva el lema La Salud Mental es un Derecho Humano Universal Básico. ¿Me escucha, Luis? Sí, ahora sí te escucho, creo, Candal. Me preocupo porque no te escuché. Sí, sí, sí. Continúa, perdón. No, no, adelante, adelante. Te quería escuchar tus apreciaciones. Ya la doctora volvió. No, yo creo que Carla nos escucha. ¿Nos escucha, Carla? Lo escucho perfecto. Lo he escuchado en todo momento. Sí, sí, sí. No sé qué le pasó. Se cortó. Se cortó. Fue Luis, nada más, creo. O es que creo que hubo un salto de luz y se cortó, bueno, por segundos internet. Le iba a preguntar, disculpe, doctora, hablaba del estrés postraumático. Una población, desde el punto de vista sociológico, no de individuos, sino de sociología, ¿no? De lo que es toda la... una población puede sufrir estrés postraumático. O sea, por ejemplo, en su país, en Chile, pudo haber sufrido estrés postraumático luego de la dictadura. Le hago la pregunta por nuestro país, en Venezuela, que vivió años muy difíciles en el 2017, en el 2018, incluso en el 2019. ¿Puede una población entera sufrir estrés postraumático? O sea, claro que sí. Si tú lo ves desde el punto de vista de la psicología social, de la psicología de grupo, o más bien desde algo que a mí me gusta observarlo desde la postura del inconsciente colectivo, existen fenómenos que son idénticos a lo que vive una persona en su mundo interno, pero a nivel social. Existe el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es como una gran mente que está conectada, es como una gran mente compuesta de todas estas mentecitas individuales, particulares, subjetivas, que generan un contexto mayor. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo también muy reciente, que fue el estallido social. Después del estallido social, la población quedó con estrés postraumático. No fue una cosa individual de personas muy puntuales, sino que en general las personas tenían miedo de salir a la calle, estaban pensando que algo malo les iba a pasar, les daba miedo salir en su propio auto porque pensaban que les podía llegar algo, un piedrazo, un balazo. Salir en el metro, acá, que fue donde se inició todo este tema, también era una situación donde yo veo personas que estuvieron años sin poder volver a subirse al metro por miedo a que volviera a ocurrir algo similar. Entonces, efectivamente, no solamente tenemos mentes individuales, sino que existe un gran inconsciente colectivo donde además quedan marcadas estas heridas. Igual como una herida emocional queda marcada en un niño y después en la adultez se generan miedos reiterativos o pesadillas o vuelven a sentir que viven la misma experiencia traumática de la infancia, en la sociedad en su conjunto ocurre exactamente lo mismo y los fenómenos sociales quedan marcados como en la genética colectiva. Después estos miedos pasan a ser casi parte de la idiosincrasia de un pueblo. Es como que todas las personas compartieran el mismo miedo, compartieran la misma herida, compartieran la misma manera de ver con desesperanza ciertas situaciones, porque claro, queda esta programación grabada en el conjunto social. Doctora, ¿hay tiempos determinados para superar algún trauma? Cada proceso es individual y la otra pregunta tiene que ver, y es mucho más profunda de lo superficial que puede ser. ¿Uno puede empezar desde cero? Esa frase a veces que es lapidaria también y después de vivir ataques de violencia. Yo sé que la gente puede salir adelante, sí, pero la pregunta es, ¿se puede realmente olvidar? ¿Se puede empezar desde cero cuando hay un trauma tan fuerte como un suceso violento? Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en Israel? Claro, mira, eso va a depender de distintos factores. Lo primero es entender que una persona, después de sufrir un trauma tan potente o un proceso donde vivió violencia, necesita tener una red de apoyo fuerte, una red de apoyo que le brinde una seguridad muy particular para que sea capaz de seguir adelante en su vida. Y no solo eso, sino que también, y esto tiene mucho que ver con el día de la salud mental, que es trabajar en uno mismo. Se han hecho miles de investigaciones en cuanto a cómo la psicoterapia o cómo ciertas herramientas terapéuticas muy particulares ayudan a superar el estrés postraumático. Muchas personas piensan todavía, porque obviamente no tienen conciencia de lo que significa una psicoterapia, que lo que han vivido es lo que les tocó y si ya no pueden salir adelante no hay nada más que hacer y así es la vida y sigo adelante solamente con estas heridas, guardándomelas para mí, viendo cómo yo las gestiono y no tiene por qué ser así. Como te digo, las grandes investigaciones en cuanto a la terapia hablan de cómo esta se condice con la superación del estrés postraumático. Por otro lado, obviamente hay elementos particulares. Se han hecho investigaciones donde se ha observado que las mujeres, por ejemplo, tienen más tendencia a quedarse en el estrés postraumático por más tiempo que los hombres. O donde se ha comprobado que cuando existe una red de apoyo, que yo se los decía anteriormente, una familia que te ayuda a salir adelante, amigos, personas en tu entorno que están ahí, también vas a superarlo de manera más llevadera. También depende de cuán intenso haya sido este estrés, de cómo haya sido este episodio y de cuán recurrente haya sido. A veces hay situaciones de violencia que no son tan marcadas como otras, pero que son muy permanentes en el tiempo. El bullying, por ejemplo, o situaciones de manipulación emocional, que al ser recurrentes en el tiempo pueden generar una marca que es más difícil de hacer que la persona salga adelante. También depende, por ejemplo, se han hecho investigaciones que dicen que las personas que estuvieron sometidas a violencia o a guerra, a contextos de guerra durante un año, un 12% jamás superan los traumas. Siempre van a vivir en un estado de choque emocional y siempre van a estar reviviendo de manera constante y permanente situaciones similares a lo que les ocurrió. Entonces va a depender del nivel de estrés y también de la subjetividad y la sensibilidad particular de cada persona. Y como te digo, de lo que hagan con esto, porque hay personas que no hacen nada con esto y se entregan nomás a, bueno, ¿cómo me toca vivir la vida? Y otras que sí, que hacen el trabajo que tienen que hacer. Estamos conversando con Carla Akiroga. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, que es psicóloga clínica y especialista en heridas emocionales. Le quería preguntar, bueno, esas heridas, porque las heridas a veces, queríamos saber si también dejan las heridas mentales, cicatrices como las físicas, ¿no? Pero hay algo que hoy, por cierto, disculpe que le cambie un poco el tema, hoy, por cierto, hay una campaña por parte de un equipo de fútbol inglés, el Norwich City, donde se ven dos aficionados de fútbol y uno está como triste, ¿no? Mientras el otro está contento durante ese partido de fútbol. Y se refieren un poco a eso, ¿no? A la identificación de un problema, sobre todo de un problema que abate a la mayoría de la sociedad en la actualidad, que es la depresión, y que ha llevado a tantos suicidios en el mundo. Un consejo, doctora. Hay veces, probablemente, sobre todo la gente de nuestra edad, que no aceptamos problemas mentales. Es decir, como fuimos criados sin tener, ¿sabes? Esa normalidad de que la mentalidad también o la mente también puede estar enferma. Y si nos recae esta edad, qué difícil a veces es identificarlo e incluso aceptarlo, de que podemos tener un problema mental. ¿Cuál es su mensaje, doctora? No normalizar. Todo lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con la normalización de los problemas psicológicos, como algo que es así, no hay nada que hacer, y está bien incluso el trauma para muchas personas. Mira, el otro día me tocó, porque estaba de vacaciones, me tocó presenciar una escena de una madre maltratando a su hija chiquita, maltratándola no físicamente. Por lo cual, obviamente, las personas que estaban alrededor no atinaron a nada, porque le decía cosas feas a su hija, la encaraba, la increpaba en su cara, de una manera muy hostil, de una manera muy como típico del abuso emocional. Y yo subí esta situación, la conté, la relaté en mis redes sociales. La mayoría de la gente, porque obviamente mi comunidad es de psicología y son personas que están conscientes de estos temas, me comentaba al respecto de cómo esto genera heridas emocionales, de cómo es bastante indeseable seguir viendo estas situaciones sobre los niños, estos tratos, estas formas de comunicación. Y sin embargo, también habían varias personas que lo normalizaban y que decían, bueno, si la niña estaba desobedeciendo, había que tratarla mal, había que asustarla. Tenemos que remecer a los niños, haciéndoles algo para que ellos no vuelvan a portarse mal. No hay que juzgar a una mamá por maltratar, o sea, imagínate el nivel de aseveración. Y esto me hacía ver precisamente lo que estás diciendo tú. Muchas personas no quieren mirar las heridas, las quieren evadir, quieren mirar hacia un lado, quieren justificar lo que les pasó, quieren pensar que estuvo bien, también hay algo similar a lo que hablábamos al principio, de este positivismo excesivo, de que todo hay que perdonarlo y ya. Y está bien, podemos perdonar, pero no sin antes hacer un proceso donde miremos la herida, donde la validemos, donde le demos relevancia, porque eso es validarse a uno mismo también. Si yo digo, no, ya estuvo bien que me trataran mal, está bien que haya violencia en el mundo, es normal, ¿qué más quieren? Y perdono nomás porque somos seres de luz y todos tenemos que llegar al perdón sin mirar, eso es puro autoengaño. No puedo sanar si no paso antes por esa oscuridad. Y ahí me gusta mucho como lo que propone Jung, que dice, no te vas a sanar viendo figuritas de luz, ni dando paseos por el parque, te vas a sanar en la medida en la cual observes tu sombra. Y a eso es a lo que hay que darle un valor. Mi sombra, no tengo que guardarla, metérmela en el bolsillo y no pasó nada, y todo está bien, y mi mamá hizo lo mejor que pudo, y mi papá también, y la sociedad también, sino que todo tiene consecuencias, incluso los estilos comunicacionales. Las personas tienden a pensar que si no recibí abuso físico, abuso sexual cuando fui niña, está todo bien. Y no es así. Hay cosas que son detallitos, hay estilos en la crianza, hay formas de decir las cosas que pueden llegar a marcar a una persona, que le pueden generar heridas de rechazo, heridas de abandono. Cuando yo hablo de la herida de abandono, por ejemplo, muchos me dicen, no, yo no tengo heridas de abandono porque mis papás vivían conmigo. Tu papá puede haber vivido contigo, pero puede haber sido como un mueble que estaba todo el día viendo la televisión, o que estaba metido en su mundo, o que estaba todo el tiempo como en un huevito así encerrado, y te genera una herida emocional de abandono. Y estas sutilezas son las que tenemos que relevar, no para quedarnos siempre viendo la oscuridad, sino que para saber qué es lo que nos pasa, cuál es el origen de nuestro dolor emocional, de estas depresiones de las que hablas tú. La depresión no es en vano, no es casualidad, así, uy, a mí me tocó la depresión y mejor que sí, ya, hay heridas detrás, hay sucesos que no queremos mirar. Cuando los miramos, es la única instancia en la que podemos trabajarlos y sanarlos. Si yo no miro, ¿qué voy a trabajar? No puedo sanar algo que yo no veo, a lo que yo no le doy valor. Entonces, el mensaje es, dale valor a lo que sientes, a ese dolor emocional, a ese recuerdo, a esas interacciones con tus padres que te dan vueltas a veces, a las interacciones sociales, a lo que te está haciendo un jefe, a la situación que estás viviendo con una pareja. No lo veas como lo que es y ya, y al vecino le toca algo peor, entonces lo mío no vale. Dale valor a lo que tú sientes. Gracias, doctora, por el tiempo. Estábamos conversando con Carla Quiroga, psicóloga clínica y especialista en heridas emocionales con 10 años de trayectoria en medios de comunicación y directora del Centro Trascender en Chile. Agradecido por el tiempo que nos da para Venezuela. Muchas gracias también a usted. Un honor haber podido estar aquí. Gracias. Bueno, vamos con publicidad. Publicidad. Bueno, vamos a hablarles de más. Sonidos que te llenan de alegría. en todo el mundo.